Todas las canciones que escribiste, las melodías que perdiste Anestesiado en los reflejos de una falsa ilusión Todas esas flores y retoños que se envolvieron en tu otoño Agonizando entre resacas y oraciones al sol Y no sé, qué nos dirán las estrellas No sé, si este grito pueda esperar Yo necesito regalarte mi amor Yo necesito que escuches mi canción Y necesito que me abraces Que no me rechaces hoy Yo necesito regalarte mi amor Yo necesito que escuches mi canción Y necesito que me abraces Que no me rechaces hoy Apaga los grises de mi mente Voltea las cruces en mi frente Dibujame una mochila Y guardame el dolor O que me remueva una aspirina Aquella frase de Dolina Que los versos más perfectos Nunca hablan de amor y... No sé, qué nos dirán las estrellas No sé, si este grito pueda esperar Yo necesito regalarte mi amor Yo necesito que escuches mi canción Y necesito que me abraces Que no me rechaces hoy Yo necesito regalarte mi amor Yo necesito que escuches mi canción Y necesito que me abraces Que no me rechaces hoy El cielo está mejor El cielo está mejor Desarticulame la distancia Perdóname la ignorancia No me acostumbro a ser ventana De este sol Me hago eco de ese invierno Que me obligo a mirar lo bueno Y comprender que todo acorde Puede hacerse canción y... No sé Qué nos dirán las estrellas No sé Si este grito pueda esperar Yo necesito regalarte mi amor Yo necesito que escuches mi canción Y necesito que me abraces Que no me rechaces hoy Yo necesito regalarte mi amor Yo necesito que escuches mi canción Y necesito que me abraces Que no me rechaces hoy ¡Gracias!